Seleccione una identidad de la lista a la derecha para la expresión dada. Se nos da la expresión la cantidad 1 menos coseno 2x dividido por seno x. Para responder a esta pregunta, intentaremos simplificar esta expresión tanto como sea posible, luego veremos si encontramos una expresión coincidente. Para comenzar, realizaremos una sustitución del coseno 2x. Sin embargo, mirando las identidades a continuación, tenemos tres opciones. Como el denominador es seno x, escribamos todo en términos de seno. Usando la identidad coseno 2θ es igual a 1 menos 2 seno cuadrado θ, lo que significa, en nuestro caso, coseno 2x es igual a 1 menos 2 seno cuadrado x. Pero como estamos restando coseno 2x, necesitamos restar la cantidad 1 menos 2 seno cuadrado x, lo que significa que la expresión dada es igual a 1 menos, y luego entre paréntesis tenemos la cantidad 1 menos 2 seno cuadrado x. Todo esto está dividido por seno x. El siguiente paso es borrar los paréntesis restando esta cantidad. O, si es útil, debido a la resta, podemos pensar en distribuir 1 negativo. Tenemos 1. Y luego, al distribuir 1 negativo, tenemos negativo 1 por 1 positivo, que es negativo, lo que nos da menos 1. Y luego tenemos negativo una vez negativo 2 seno cuadrado x, que es positivo 2 seno cuadrado x, lo que nos da más 2 seno cuadrado x. Esto todavía está dividido por seno x. Simplificando, 1 menos 1 es igual a 0, lo que nos da 2 seno cuadrado x. Dividido por seno x. Y observe como tenemos un factor común de seno x entre el numerador y el denominador, lo que significa que este seno x se simplificará a 1, y el seno cuadrado x se simplifica a un factor de seno x. O, si es útil, podemos expandir seno cuadrado x escribiéndolo como seno x veces seno x. Entonces esto es equivalente a 2 seno x. Vezes seno x. Dividido por seno x. De esta forma, seno x dividido por sí mismo se simplifica a 1, dejándonos con 2 seno x. Entonces, la expresión dada se simplifica a 2 seno x, que, mirando las opciones, es una opción. Seleccionamos 2 seno x. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!